Chicas, pues aquí estoy de nuevo. Bienvenidas al vídeo, Bianca. Comenzamos. Bueno, pues como bien ha dicho María, la tenemos de nuevo, por fin, la hemos atrapado y nada, estamos muy contentas porque como sabemos que os gusta ver la misma prenda en dos cuerpos, pues aquí no tenéis, no tenéis. Bueno, el primer vestido yo creo que es espectacular y además diferente. Aparece como vestido turín. El tejido que tiene es tejido vaquero, pero es un tejido vaquero lavadito, por lo tanto tiene caída y además tiene la estampación, pero os digo que es muy suave para hacer un vestido, ahora estoy explicando a María, ¿no? Para hacer vaquero. La verdad que es que es muy suave y para nada da el aspecto de vaquero. Es cuello camisero, abotonado desde arriba hasta abajo, por lo tanto podéis abrir tanto de aquí como de aquí y bueno, bolsillos laterales, la verdad que de aquí queda espectacular. Este vestido lo podéis acinturar con el cinturón que trae del mismo tejido y va muy bien si tenéis un poquito de cadera, ¿por qué? Porque por aquí es acampanadito, entonces tiene bastante tejido y la verdad que es que es muy elegante, a mí me encanta este tipo de vestido. Y bueno, María nos tiene que contar los datos. Pues nada, el vestido turín su precio es 34,95 y da tallaje desde la S hasta la doble equinegra. Dando esto de centímetros de pecho de 85 a 110 y de cintura de 80 a 105, ¿vale? Bueno, este vestido lo podéis acompañar con lo que queráis, con cualquier abriguito, con cualquier chaleco, pero nosotros os vamos a dar una opción que yo creo que os puede gustar y nos vamos a poner, tanto María como yo, la misma prenda. Nos vamos a poner el rebecón Bianca. Bueno, es un rebecón de punto inglés, es de lanita, que esto te puede ingeniar con cualquier luz, tanto con este vestido como con un vaquero, porque como os digo, es el tipo de prenda esta que te quitas y te pones para quitarte lo que es el fresquito. Me acerco un poquito para que veáis lo que es el punto inglés. Y bueno, el color es un color cremita que tiene combinaciones infinitas. Chicas, es muy mono y muy desensalado. María, ¿cuánto vale este rebecón? Pues el rebecón Bianca, su precio es 18,95 y da de centímetros de pecho hasta 120, porque como veis no se cierra. ¿Vale? Es abierto. 120 es aproximado, como ella bien ha dicho, como esto es abierto, yo me atrevería a decir que esto da bastante mal. Y bueno, además de quedar talla, tiene muchísimas posibilidades. De hecho, lo vamos a sacar un poco más adelante con otro look. Bueno, pues este está ya terminado, ¿no María? Vamos por el otro. Bueno, y en este look hemos optado por un pantalón de campana en blanco que le vamos a dar muchísimo juego. Pero bueno, ahora nos detendremos en el pantalón. Vamos a ir quitándonos las prendas. Y por ejemplo, la chaqueta. Aparece como chaqueta de antelina aterra. Las características, pues bueno, como su nombre dice, es de antelina. La estructura, me voy a poner así abierta, modo de espantapajos, para que veáis que tiene su solapa, sus bolsillos delanteros, es anchita y bueno, yo creo que es una chaqueta muy arregladita y que os va a dar muchísimo juego por la estructura que tiene, por el tejido y además por el color. Os va a combinar con lo que queráis. Me acerco un poquito para que intentéis apreciar lo que es el color y lo que es la antelina, es una antelina finita, con muchísima caída, por lo tanto, vais a estar muy cómoda y perfecta para pantalones, campanas, pitillos y para vestidos. Bueno María, ¿qué más tiene que decir tu chaqueta? Pues nada, la chaqueta de antelina aterra, su precio es 24,95 y puede dar de centímetros de pecho hasta 105, ¿vale? Que tampoco tiene nada para... Tampoco tiene nada, por lo tanto, daría un poco más porque no tiene ninguna botonadura. Y bueno, debajo vamos completamente de blanco. Vamos por la parte de arriba. Aparece como blusa corella, corenta, perdón, corenta. Corento. Corento. Estamos con el feminismo aquí que no veo. Corento. Las características, pues nada, lo que veis de tanto las mangas como la parte de delante es un tejido con muchísima caída, muy fluida, muy fresca y la diferencia de estas blusitas es la parte de lo que es el pecho. Aquí está entero de encajitos, además tiene un encaje chiquitito que hace como una tirillita y bueno, yo creo que es muy arregladita y muy apropiada para este tiempo para quien no quiera enseñar del tirón lo que es la pecherita. De manga larga y bueno, yo creo que también os va a combinar con lo que queráis. María. Pues nada, la blusa corento, su precio es 18,95 y talla desde la S hasta la doble XN. Yo en este caso, ¿puedes mirar la talla de L? María lleva la L y yo llevo la S. Para que vean una comparativa de... Claro, igual en el vestido anterior yo llevaba la más pequeñita y María llevaba la L también. ¿Vale? Bueno, acompañamos un cinturón. En este caso para mí es fundamental, ya que vamos completamente de blanco es importante que rompamos con algún cinturón, ¿vale? En este caso, pues bueno, el cinturón que llevo aparece como cinturón trufa tostado. Su precio es 9,95 y me acerco un poquito porque es espectacular. Y este cinturón lo voy a coger mejor para que veáis la forma que tiene y cómo funciona. A ver, lo que veis de tostado es polipiel que estira, es muy rizadito y aquí tiene una hebilla y en este lado tiene otra hebilla, por lo tanto, ¿cómo se cierra esto? Pues es un anclaje, ¿estoy bien aquí? Este plano es correcto, ¿no? ¿Regidora? Fijaros, es monísimo. Bueno, y María, ¿qué nos cuenta del cinturón? Pues nada, como ya he dicho, su precio es 9,95 y puede dar de centímetros 100, ¿vale? Sería el máximo que da el cinturón. Sería el máximo que da el cinturón cuando lo estiras. Y bueno, ya vamos a la prenda básica que no puede faltar. Pantalón de campana en blanco, como dice el nombre, campana, pero decir que tiene una campana es igual que el B, ¿vale? Tiene una campana de tamaño medio, además la campana empieza muy abajito, por lo tanto, no os vais a ver muy anchota. Y bueno, es de tiro medio-alto, recoge muy bien de cintura, además es cuchar, por lo tanto, queda muy bien del culete. Y bueno, yo llevo la talla XS y María lleva la L. María, ¿qué nos cuentas? Pues nada, el pantalón de campana blanco, su precio es 9,95 y da desde la S hasta la XL. Como he dicho ella, yo llevo la L. Y bueno, como os dije, este pantalón tiene muchísima utilidad, vamos a darle alguna, ¿no? Mira, en todos los looks intentamos de que María le dé un enfoque diferente al mío con los zapatos, ¿vale? Ella está normalmente utilizando la escombra y yo pues un poco más señoreada. Vamos por otro. Bueno, y en este look lo que intentamos es ofreceros un conjunto que sea muy práctico y con dos visiones totalmente diferentes. Yo llevo el pantalón pitillo blanco y María lo lleva en campana. De esta manera, pues ya podéis visualizar como os gusta más. ¿Gano yo o gana ella? ¡Votad! Bueno, como prenda estrella de este look, el jersey Aneta. La característica tiene un punto de grosor medio con licra, me acerco un poquito para que veáis. El cuello es cuello redondo, la manga queda perfectamente aguchadita pero con comodidad, es anchito. Y bueno, aquí en la parte de abajo tiene una liguilla, no sé si se aprecia. Con unas líneas en sentido vertical, ahora sí. Las mangas son mangas murciélagos, por lo tanto es bastante cómodo y como os digo, tiene un tejido muy, muy flexible. María, ¿qué nos cuentas? Pues nada, el jersey, su precio es 17,95 y puede dar de contorno de pecho hasta 120 centímetros. Como complemento, aparte de escoger entre campana o pitillo, pues nada, una mantita que le viene bien tanto a ella como a mí, aparece como mantita Biffen en color cardera. Su precio es 8,95 y tiene un tacto muy agradable para este tiempo. Tiene unos coloridos que van a combinar con muchísimos jerseys. De hecho, a mí me va muy bien y el de María, a ver qué tal. María, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves con el gripe? Estupenda, ¿verdad? Muy bien. La verdad es que es muy bonita. Mi jersey aparece como camel, el de ella aparece como gris y bueno, tanto a ella como yo, llevamos debajo una camisa que la tenemos de todas las temporadas. Aparece como camisa básica en blanca, el tejido que tiene es un tejido de popelín, esto lava y estrena cada vez que la la veis. Y bueno, una camisa camisera con el bolsillo, un largo perfecto tanto para pantalones como para el X. Y María, ¿qué nos ves? Pues nada, la camisa, su precio es 15,95 y talla desde la S hasta la XL. Hasta la 2 XL, perdón. Yo en este caso, bueno, es que no me la han visto. Yo llevo la L, yo llevo la L y yo llevo la S. Bueno, ¿qué me acordamos? ¿Qué tenemos que recordarles? Ah, bueno, que compartan en nuestro vídeo, que nos den me gusta y que nos pongan comentarios, que a nosotros nos gusta leerlo. Para que se nos vengan los ánimos arriba, ¿verdad? Anda que no me preguntan nada por ti, cuéntale a nuestra seguidora. Es que ¿por qué estás tan ocupada? Porque estoy muy ocupada porque ya me he hecho mujer de casa. Me he hecho una mujer de casa porque me he comprado yo una vivienda con mi querido novio y estamos los dos bonas, de orilla, pintando por arriba y abajo. Por eso no he venido, ¿eh? Está viviendo un pecado. Estoy viviendo un pecado. Está viviendo un pecado. Chicas, el jersey en esta lo tenemos en más colores. Vamos. Vamos. Y aquí os presento el jersey en esta en verde. Y yo, pues, lo llevo en color topo, que combina perfectamente, igual que los anteriores, con la mantita Vicen en caldera. Bueno, pues, este jersey quedan dos colores más. Y ahora, para que veáis la visión diferente, María se va a poner pitillo y yo me voy a poner campana. ¿Nos esperáis, no? Claro. Bueno, y aquí os presento el jersey Aneta en rosa. Recuerdo el precio, 17,95. Y yo, como estáis viendo, pues, lo llevo en azul. Eh, diferencia, María, con el pitillito. Aquí veis el efecto de su tallaje con el pitillo, que ella lleva del pitillo la talla L. Y bueno, y yo me he puesto el campana, que ya me lo habéis visto antes. Complementos para ella, tanto como para mí, la mantita Vicen en rosa. Fresa. 8,95, la misma calidad que el anterior. Y bueno, combina perfectamente, como he dicho, tanto para mí como para María. María, venga, a ver qué arte tiene tú poniendo todos los pañuelos. Lo siento, pero a mí me queda más mola. Chica, vamos por otro. Bueno, y este conjunto podríamos decir que tiene un estampado, eh, retro. Aparece como conjunto a viñón. Las características y el tejido que tiene. Es un punto, es muy cómodo, es muy ligero. Y bueno, está compuesto por dos prendas. El pantalón y, eh, lo que es la, la camiseta, sudadera. Ahí estamos con el tejido. Las características de la parte de arriba. Bueno, pues, cuello redondito, manga murciélago. Y me acerco un poco para que veáis el estampado que combina con esto unos pasteles. Muy mono. Y además, tanto el pantalón como la, la blusita la podéis combinar con lo que queráis. Este pantalón con una camiseta blanca y nuestras chaquetas vaqueras, ¿veis? Queda genial. Eh, lo de arriba con un pantalón vaquero igualmente. Además, deciros, esta camiseta, eh, tiene varias opciones de llevarla. María, por ejemplo, se la ha puesto por dentro. Yo me la he puesto rizadita porque aquí tiene un cordoncito que te da la opción de ponértela como bombacho, ¿vale? Me la voy a aflojar para que veáis cómo quedaría ancha totalmente. Que también, para quien le guste este estilito así más anchito, también está muy mono. Que no, pues, la metéis por dentro. Siempre metiendo este cordoncito, ¿vale? Intentad que este cordón no se os vea. Entonces, si os la ponéis bombacho, pues nada, metéis el cordoncito por dentro. Y, estupendo. Con respecto al pantalón, pues bueno, el pantalón tiene aquí también un cintillo del mismo tejido. Tiene unos bolsillos tipo chinos. Y la largura que tiene es largura midi. Que a mí me queda un midi más largo y a María un midi más cortito. A ver por qué. Bueno, que es muy cómodo, chicas. Y muy combinable con cualquier prenda, si lo queréis creerlo por separado. Y esto os va a dar muchísimo juego de muchas posibilidades. María, ¿qué nos cuenta de la Miñón? Pues nada, el conjunto Miñón, su precio es 35,95 y puede dar de contorno de cintura desde 70 hasta 95 centímetros. Si queréis me voy a subir para que veáis, ¿vale? Y la camiseta, sudadera, como queramos llamarlo, da de contorno de pecho hasta 130. Me la voy a poner, ¿así se ve? ¿Se ve bien? Sí, me cae bien la anchura. Está muy buena con esos colores, María. Sí. Bueno, como dijimos al principio, el rebecón bianca es muy ponible. Pues aquí tenéis otra posibilidad. Tendría muchas más, pero claro, no lo vamos a sacar en todos los looks. Pues con este lo hemos visto súper apropiado y vamos a ver cómo queda. María, esas manquitas remangaditas. Voy, me voy a colocar. Las manquitas remangaditas, nuestra manita en los bolsillos. Esto lo dejamos caer un poquito hacia atrás. Y yo creo que estamos muy monas, ¿no? Sí. ¿Qué tal? María con conbel y yo con botas. Bueno, pues vamos por otro. Vamos. Bueno, chicas, pues como podéis ver en este look, María Carmen y yo llevamos lo que es la parte de abajo en la misma, ¿vale? El mismo base y la misma blusa. Y lo que nos hemos cambiado es el complemento para abrigarnos, ¿vale? En este caso yo llevo el chaleco moca. Su precio es 39,95 y puede dar de contorno de pecho hasta 105 centímetros. Si queréis me lo voy a cerrar. Bueno, el chaleco que lleva María pues es acolchado, es un acolchado ya de primavera, un acolchado más ligerito, con el acolchado con líneas horizontales. La cremallera es una cremallera metálica pero con mililitros negros, al igual que el cordón también es negro. Tiene bolsillos delanteros que cierran también con cremallera. Y el gorro, mirad un poquito, por favor. Y el gorro que tiene pues lo podéis quitar o poner con una tarcha. La verdad es que se lleva muchísimo este tipo de prenda y para este tiempo va genial. Y como tiene un color tan primaveral ya, pues no vais a tener problemas de combinación. A mí me encanta como le queda ella. Yo me lo voy a poner ahora para que me veáis cómo me queda a mí. Porque esta ya única. Bueno, yo como bien ha dicho ella, llevamos la misma base. Yo, por ejemplo, llevo un chaleco que aparece como chaleco Patricia. El tejido que tiene pues es de antelina, de hecho se llama chaleco antelina Patricia. Es de antelina, tiene la solapita de solapa, los bolsillos centrales. Y bueno, detrás tiene un cintillo que le podéis dar mil y una utilidad. Lo podéis poner aquí y os ajusta un poquito por delante. Os lo podéis cerrar también, que queda muy mono cerradito. Y bueno, o os lo quitáis del todo y lo lleváis abierto. Yo creo que a mí, para mi cuerpo, como más me gusta es abierto y cogido un poquito por aquí detrás. Tiene unas aberturas aquí laterales. Y bueno, el largo que tiene es chulísimo para un pantalón en campana. ¿Qué nos cuentas? Cuentas el chaleco Patricia, su precio de 23,95 y da de contorno de pecho hasta 105 centímetros. Pero en este caso, este sí tiene su cremallera para cerrarlo. Pero este yo creo que puede dar más talla porque no tiene... Es abierto. Es abierto, no tiene nada para cerrarse. Bueno, nos lo cambiamos para que nos veáis en los diferentes cuerpos. A ver qué tal nos queda. Ay María, el decorado, el decorado. El decorado es mío. Bueno, a ver cuál os gusta más, si con el acochadito o con el Patricia. Bueno, a mí me queda un poquito más largo. ¿Me echo para acá, María? Sí. Creo que sí. Qué mona, a María es que le va a mover los azules. Como veis, a mí me queda un poco más largo, pero la verdad que también estaría bastante aceptable. Y María, ¿a ti qué tal? Bien, está bien. Perfecto. Sí, de verdad que queda muy bien con esta camisa. Es que tiene un azul con potencia. Bueno, debajo, ¿qué es lo que llevamos? Pues la camisa Palermo en azul. El tejido que tiene esta camisa. Pues es una camisa de tejido muy fluido. La calidad que utilizamos normalmente. El cuello pequeñito, agotonado de arriba hasta abajo, de manga larga. Con posibilidad de recoger. Y bueno, yo me la he metido por dentro y María por el pie. Y yo me la voy a sacar. ¿Vale? Para que me la venga. Mientras que diciendo eso, el precio de la camisa es 14,95 y talla desde la S hasta la 2XL. Yo en este caso llevo la L, ¿no? Bueno, y yo llevo la S. Bueno, ella por fuera, yo por dentro. Yo he vuelto a coger el mismo cinturón de antes y recurrimos al pantalón campana en beige. Que lo tuvimos hace 15 días y lo hemos repuesto. Así que ahora mismo tenéis todas las tallitas. No os quedéis sin él. Bueno, María, está completo, ¿no? Está perfecto. Vamos por otro. Bueno, y aquí aprovechamos el pantalón de campana y la camisa Palermo. Pero aunque parezca que vamos iguales, no vamos iguales. Yo llevo la camiseta Verona en azul a 15,95. Esto comprende un contorno de pecho de hasta 110 aproximadamente. Las características de esta camiseta. Bueno, pues el tejido que tiene es tejido de algodón, efecto piqué. La tuvimos en rosa y fue genial. Es cuellecito redondo. Aquí tiene como un corte. Y bueno, la diferencia de, o digamos el detalle, está en la parte trasera, ¿vale? Que tiene como una pequeña colita y una abertura. ¿Se ve, Irene? Sí. El color es muy favorecedor y bueno, va que ni pintado con el pantalón en beige y la camisa Palermo. El collar lo incluye en el precio y ya veis, es perfecto para lo que queráis. María, ¿qué es lo que tiene la tuya diferente? Pues la mía diferente, empezando por el nombre, es la camisa El Chaleco Ferrara. Su precio es 18,95 y nada, el tejido es el mismo que el de ella, es un algodón efecto piqué y lo que nos diferencia es que este tiene más como tipo sudadera, ¿vale? Tiene el gorrito detrás, no sé si se ve. Y de todas formas, perdona María, en la página siempre ponemos la foto, siempre que tenga algo especial por detrás, la foto la podéis ver. Al igual que recuerdo que la guía de talla entre www.modicatiena.com es lo más aconsejado. Como iba diciendo, tiene el gorrito y por detrás parece que es un poco más, ¿vale? Más larguita que por delante. Tiene su premalladita aquí, ¿vale? Para cerrarla y nada, lo dicho, Ferrara, Chaleco Ferrara, 18,95 y puede comprender un contorno de pecho de hasta 115 centímetros. Bueno, a este conjunto también le va a que ni pintado lo que es el acolchado que sacamos anteriormente, que ahora rápidamente nos lo vamos a poner para que tengáis una visión general de lo oponible que es. Me lo pongo yo primero rápido y después María para que veáis el efecto. Y bueno, que combina muy bien, chicas. Estupendísimo, María. Vamos a una toma rápida y nos vamos a cambiar. Yo quiero caer en el decorado. Venga, me he hecho para acá. Bueno, y en este combinamos el beige con el negro. Seguimos con nuestro pantalón de campana en beige. Yo llevo el cinturón trufa en negro. Me acerco igual que el tostado, creo que le llamamos, pero este es en negro. La verdad que es que es súper elegante, con la hebilla doradita y con el pantalón en beige. Queda muy mono. Bueno, la camiseta que llevamos, tanto María como yo, aparece como camiseta alba. El tejido que tiene es un algodón gordito, el cuello redondo y bueno, es tipo camiseta, pero si le dais un puntito como el que le estamos dando, pues la transformáis y la ponéis como más arregladita. Que no, pues nada, nos la ponemos por fuera con una deportiva y también queda súper mono. María, mira María que guapa está ella con su acolchado, es que de verdad a este acolchado le va a dar muchísimo juego. A todo le va, sí, a todo le va. Bueno, la camiseta alba, su precio es 15,95 y puede dar de contorno de pecho hasta 120 centímetros. ¿Qué más? ¿No, la sacamos por fuera, no? Sí, eso iba a decir. Mira, me la voy a sacar para que me vean ellas como me vean a mí. Mira, mira, qué tipazo tiene María. Venga María, acércate, ponte un primer plano. Me la saco, ¿vale? Le queda muy mono también por fuera. Ahí. Y yo con la bolchadita. Bueno, más posibilidades no hay aquí, así que vamos por otro. Bueno, y siguiendo con la combinación de beige con negro, el mismo pantalón, el cinturón también el mismo. Y bueno, la novedad, camiseta Paula. El tejido que tiene es tejido de camiseta, es algodón con líquida, la verdad que es que es muy flexible, es muy cómoda. Tiene un canalé muy pequeñito, por lo tanto estira. Y bueno, la característica principal de esta camiseta es el volante que tiene aquí en la parte delantera en forma de V. La verdad que favorece muchísimo, es muy cómoda, cuellecito en redondo y te vale para cualquier color. El negro, pues combina con lo que queráis. A mí me está encantando. María, por ejemplo, ha cogido el acolchado y no se lo quita. Bueno María, me lo dejas a mí y ahora tú te adelantas para que te vean cómo te queda a ti. Lo adelantas con lentito y todo. Bueno, la camiseta Paula, su precio es 15,95 y puede darle contorno de pecho hasta 110 centímetros. A ver, para que me la veáis vosotras a mí, queda muy mona, queda monísima. Sí, y el volante, lo que es el triángulo este de aquí, la V, se prolonga un poquito lo que es la parte del hombro y acaba aquí. La verdad que es que hace una manga muy mona. Bueno, pues está terminado, ¿no? Está terminado. Vamos, ojalá podemos irnos a tomar una cervecita o algo, porque esto no, no es buena. Vamos por otra. Bueno, yo estoy convencidísima de que esta camisa va a ser top venda. Aparece como camisa ebony. Me acerco un poquito para que veáis la estampación. La mía es ebony negra y la de María ebony gris. El tejido, el mismo, con muchísima caída. El cuello camisero, abotonada, manga larga, con posibilidad de remangar. Y fijaros en lo bonita que queda con el pantalón en beige y el cinturón negro. De verdad, esta camisa estoy convencidísima de que va a ser un top venda. Tiene unas aperturitas aquí laterales que ya sabéis que en www.lomodicatienda.com la podéis ver por fuera. Bueno, decidme cuál os gusta más, si la negra o la gris. Y ahora María os va a explicar la ficha térmica, María. Todo tuyo. Pues la camisa ebony, su precio es 14,95 y puede ir a talla desde la S hasta la XXL. Llevando yo en este caso la L y maricarme la S, ¿verdad? Bueno, que se le ha caudado el argumento a la tía. Que se nos ha quedado, nos han quedado ahí. Bueno, pues nada, con esto terminamos este vídeo. Que estamos encantadas porque creemos que son unos looks muy ponibles, pero a la vez diferentes. Que yo, como siempre, que espero que os haya gustado. Que muchísimas gracias por estar ahí. También gracias a María. Y bueno, yo os pido que por favor, que animéis más a esta niña y que se deje de tanto limpiar. Y que se venga un poquito más al postureo. Y bueno, María. Nada, yo como siempre, primero agradecerle que siempre me comentan, me ponen cosas que yo leo, que os leo a todas. Y nada, eso que le deis me gusta a la página, que compartáis para que nos expandamos por más sitios de los que estamos. Y nada, que muchísimas gracias por apoyarnos siempre y estar ahí dándonos me gusta, que sé que le dais. Y nada, que compartáis el vídeo para que nos vea más gente. Bueno, chicas, que muchas gracias y aquí nos tenéis para lo que queráis. Hasta el siguiente. ¿Vamos a morir? Vamos. Venga.